Al menos tres propuestas se han presentado ante el Congreso del Estado de Durango para la elección del fiscal anticorrupción, sin embargo el puesto aún se encuentra acéfalo en el órgano creado dentro de la Fiscalía General Estatal. Ante ello le corresponderá a la 68ª legislatura definir quién ocupará dicho cargo, debido a que las propuestas presentadas por el gobernador José Rosa Seispuro fueron rechazadas por los legisladores salientes. Es un tema, uno de los principales temas que vamos a abordar para darle seguimiento a este proceso de sacar el fiscal anticorrupción en el Estado de Durango. No, todavía no los tenemos, pero nosotros veremos en qué etapa va, porque ya hay por ahí algunas propuestas que ya se hicieron, pues nosotros vamos a ver en qué proceso está ahorita para poder definir con el consenso de todas las fracciones políticas en el Congreso del Estado. Por lo demás, el legislador refrendó el compromiso de la campaña de la hora bancada de Morena para combatir la corrupción. Grisel Danguiano, Meganoticias.